Bienvenidos a Electronics Automotriz desde cero En este video veremos el procedimiento para recargar baterías Como paso número uno Buscaremos un espacio ventilado Para recargar nuestra batería Esto porque al cargarse la batería Libera gases venenosos Y por eso el lugar ventilado Como paso número dos Vamos a probar el voltaje de batería Con un multímetro barato Vamos a poner el multímetro en la escala de 20 voltios De corriente directa Mediremos el voltaje y nos debe de dar De 12.3 voltios hacia abajo Vamos a medir Y en este caso nos da 12.56 voltios Esta batería está bien de carga Pero le acabo de dar mantenimiento Y al terminar de darle mantenimiento También se debe de recargar Entonces eso es lo que voy a hacer Como siguiente paso Debemos revisar el estado de la batería Vamos a revisar El estado de las terminales Que no tenga sulfato Si tiene líquido arriba Verificar si tiene líquido Porque si tiene líquido Quiere decir que Las celdas tienen Electrolito de más Vamos a verificar Que no está hinchada la batería Si está hinchada Debes de cambiarla Al momento Y debes de revisar La caducidad de la batería Que está en una etiqueta Por un lado Aquí nos da dos números El primero es Del 1 al 12 Uno por cada mes Este es Una batería de julio Del año 2020 Entonces eso quiere decir Que está casi A la mitad De su vida útil Enseguida vamos a quitar Los tapones Y vamos a revisar El nivel del electrolito El nivel del electrolito Debe de De estar Dos centímetros arriba de De lo que vienen siendo Las placas De las celdas Entonces aquí tengo Una regla Vamos a A meter algo que Que nos ayude a identificar El nivel de De electrolito Esto ya está limpio Y Vamos a introducir Hasta que tope Sin forzar Hasta ahí Y vamos a medir Hasta Cuanto es lo que mide La madera mojada De electrolito Y vemos que mide Algo más De dos centímetros Esto lo vamos a realizar En las Seis celdas Y si en alguna Está Con un nivel Menor De los dos centímetros Debemos de rellenar El El líquido ¿Con qué lo vamos a rellenar? Con Agua para baterías O líquido Para baterías Eso lo venden En cualquier refaccionaria Y es barato Ahora para seleccionar El modo de carga De tu De tu cargador Debes de saber Que existen Dos modos de carga Carga lenta Y carga rápida Una carga lenta Se realiza Cargando De dos A seis amperes En un tiempo De catorce A dieciséis Horas Y una carga rápida La vamos a realizar Admini Subministrando De dos A veinte Amperes En un tiempo De seis A ocho Horas Para recargar En carga Muy rápida Le pondremos Hasta cuarenta amperes En un tiempo De dos A cuatro Horas Esto que vemos Aquí Es un Arrancador De baterías Un cargador De baterías Los cargadores De baterías Los hay De dos tipos Portátiles Y Con Conexión eléctrica Con un cable Los portátiles Te sirven Como que tienes Otra batería Nada más Lo recargas Y en dado caso De emergencia Los conectas Como que vas a pasar Corriente Y te proporcionan De dos A tres cargas Más o menos Estos de aquí Vienen Más completos Tienen La función De carga Lenta Carga rápida Y Arrancador Este no tiene Tantas opciones Hay unos que Que te dan Las opciones De carga Rápida Carga muy rápida Y Arrancador Entonces La carga lenta En este cargador Es de De Dos A seis voltios La carga rápida Es de Treinta amperes A treinta amperes Y Esta de Echenta y cinco amperes Es La función De arrancador O sea Cuando se te queda Descargado El El auto Conectas Tu cargador Y lo pones En esta función Y te va a dar Hasta ochenta y cinco amperes Y para finalizar Nada más Vamos a hacer La Conexión Vamos a conectar Positivo con positivo Y Negativo con negativo Al momento de Estarse cargando Vas a dejar La batería destapada Y vamos a Hacer esta conexión Y ya con eso Terminamos Bueno aquí ya aprendí Ya aprendí El cargador Aquí me da dos opciones Estándar O AGM Esta Batería estándar Son las baterías De plomo ácido Y las AGM Son las de Gel Entonces Selecciono estándar Ahora Voy a poner El tipo de carga Que Que quiero En mi caso Va a ser Una carga lenta Si quisiera otro Vuelvo a pulsar Ahí me va a hacer Una carga rápida Si quisiera otro Está apagado El modo arrancador Solo funciona Conectando al auto Entonces Ahí está Carga lenta Ahora Ahora Vamos a ver si se Aprecia Conecto Positivo Con positivo Y negativo Con negativo Si salen chispas No se asusten Es normal Entonces Ahí Se fijan Ya empezó A cargar Al momento De conectar Ya empezó A cargar Aquí En esta opción Nada más Podemos ver El voltaje Disponible Y El porcentaje De carga Una vez Que termine De De cargar Esas 16 horas Desconectamos Tapamos Y La ponemos En el auto Por mi parte Es todo Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta otro video Valeu